¿Qué pasa con Julio Iglesias por la COVID-19? El español inició su carrera como futbolista en el viejo continente, como delantero en el Juvenil B del Real Madrid, no obstante, después de un terrible accidente que casi lo deja paralítico, descubrió que su verdadera pasión era la música. Poco a poco, el artista logró consolidarse en España y en América Latina, ocupando los primeros lugares en las listas de los grandes éxitos sonoros. Julio tiene nueve hijos de distintas mujeres, dentro de los que destacan Rick Iglesias, quien siguió los pasos de su padre, convirtiéndose en cantante, pero dándole su propio sello a su música, mismo que le ha permitido distinguirse de su progenitor. Sin embargo, otra persona ha asegurado estar relacionada con el español, y se trata de Javier Santos, un joven que asegura contar con los elementos suficientes para demostrar que es familiar del intérprete. Desde Valencia, el presunto hijo de Julio Iglesias se encuentra esperando a que se realice la audiencia, mediante la que tres jueces determinarán si es o no heredero del también compositor. Actualmente, el proceso jurídico fue pospuesto por la crisis sanitaria que se está viviendo en casi todos los países del mundo, a causa del coronavirus, enfermedad que ha sido clasificada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, OMS. Talina Fernández y su romance con Julio Iglesias Recordemos que otra de las famosas que aseguró haber tenido un romance con Julio Iglesias, fue Talina Fernández, quien durante una entrevista para Mara Patricia Castañeda reveló todo sobre el amorío que vivió con el español. En esa ocasión, la actriz mencionó que en el pasado era muy noviera, y al hablar de el intérprete de Ni te tengo, ni te olvido dijo lo siguiente. El brincolín me dio acciones. Los caballeros no tienen memoria y las damas tampoco, Sik. Los caballeros no tienen memoria y las damas tampoco, Sik.